Oye Miguelón Miguel Juegos Mi Rosa Karen Sebel El Vicky Mano Maldita Chavilocos Por los que en los dos mismos A la cuatro en la otra clifa Papila Sorrera 13 La Virgen nos cuida La Virgen nos protege Cagos de la cuatro Hasta que Dios nos deje Para el chino y el chucho Huicho Shin Vulgarcito El Oscar Joden y joden No sé lo que quieren Por el placer de ser compadre Y yo te amo Y siempre te amaré Por el chino Sarebre monos Que locos Perros muchis Es el grisadito Para el lugo y el elga Jesús El huicho Que soy borracho Y el chucho Por eso Pero no sabe Que yo a ti Te amo Vaya balli Para el frisco Del vento Y los pequeños Maravilla Nunca Talonesa Maracota Vamos a bailar Por que eres tú Sacatrán Sacatrán Esudreche De que no sirve Morritos Santas Marquelloc Sibonet De Coralla Por que eres tú Isla Huaca Barimaníaco Los morallitos Sarebre Angelitas Gracie Pancho Y Pancho Fantas Pero El Mufi Ustedes El barrio El Sibonet Ahí Señor La banda Maldita De la Tele B Reunión Fuerza Sonidera Espadón De la Muerte Nuki Reacciones Alex Para el Vicky Contra Carlos Y el Mola Y tus Jefes Ni la Pincha Puerta Negra Nos Puedes De Parar Químite De los Pequenos Maravillas San Alonso Maracota Mi Niño El Damián Allá Para los Jaloritos Williams Dicen Gemel Vallín Ya Llegó Mi Niño Lalo Y Arturo Y Las Palleras Estos Perros Muchis Para Percer San Lejas Lito Pequeno Va Como Le S El Virux Yo Te Amo Y Siempre Te Amaré Lo que no si que si yo estoy aquí Se ve de borachito forever moros que locos Y un mago Mexica Andres Minilo El Chicres Chica Robela Adictos Salideros Adictos Simoneros Chami Locos Luis Salsa Chile Eduardo Eduardo Cruz Cris Cris Mosco La Página De Corazón Ya Me De Cari La Página De Corazón La Pobre Es Sonido El Borollo Discomóvil El Borollo Va a Barber Hay Acarices Porque Orale Sabidos Arigemáticos Este es el Juanito Que nos va a separar Que venga el acordeón Que venga el acordeón Que bonito Se ve la cámara De humo Te dije Perico Te amo Ya van dos meses Sin cámara De humo Dulzura Se va a Galerito Y su amor De Mosco Chaminocos Llegó el estilo La mala Maldita Santa Cruz De Peshma El amigo Miki Saludos Para todos Los simios Al coine Niños Estana Este Siete Queijos Maníacos Díos De la Dos Tres Encima Né Nos va Primero Morir De pie Que de Morir Arrodillado Galerito Williams Analización Arroyos Chicas Es Sí Señor El gato Es Calajar Y Midian Panas Y Hígado Horachitos Horales Listaditos Siempre Linares La clave Sinenocos Y el Mayín El Mayín Dicen Que es Que a mí No me Quieren Y yo Me A grito Y me Salgo A beber Tus Jefes No me Quieren Dicen Ni Hablar Que Llego Salud Dice Lo que Te Viene Apoyar Solo Para que Mi Saludo Quiero Escuchar Ven Sigan Trece Zapan Locos Dos Trece Lo que Quieren Si yo Te amo Y siempre Te amaré Dicen 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 Tienes Para Móvil Pilar Mi amor Mi amor Nada Y nadie Nos va a Separar Tira tu carnal Y si le pones La Mazacuata La Mazacuata Ay Mi Chabroso Goloso Ajá Ajá Si No te entendí Se va Se va Palabar Nomás Perra De la Guadalupe Para calle Disla Guaca Angelitos Trece Alex Trece César Johnny Niño Loco Cris Rocco Para El pequeño Tiki De la organización Que está Hoy aquí Mandándonos Un chico de saludos Estamos tratando De sacar los que más Puedamos Porque de verdad Que sí Saludos Pasa mi Compá El alma Por favor Porque ese Nos ayuda Aquí De los Adictos Ciboneros Un saludo Para Adictos Que está Presente Esa Que era Pedro Ruiz